El rey de la selva descansaba tranquilamente a la sombra de un árbol. Vio pasar a un alegre ratón y lo atrapó. ¡No me comas! Si me dejas libre, algún día te devolveré el favor. ¿Cómo va a devolverme el favor un ratón tan insignificante como tú? Le contestó el león. Pero me resulta simpático y dejaré que te marches. Un soleado día, el león cayó en las redes de unos cazadores. Por más que intentara escapar, no podía salir de la trampa. El ratón, que no olvidó el favor que le hizo en su día el rey de la selva, se cruzó en su camino y se puso a roer la red. Consiguió hacer un agujero lo suficientemente grande como para que el león escapara. Desde entonces, el león y el ratón se convirtieron en grandes amigos.